Este es Eric Alejandro, atleta puertorriqueño residente en Miramar, preparándose para competir en las Olimpiadas de Ríos 2016 en el evento de los 400 metros con vallas y llegar muy pero muy lejos. Quiero llegar a la final y ver a presentar el país de Puerto Rico y la ciudad de Pembroke Pines y Miramar. De 30 años y en sus segundos Juegos Olímpicos, Alejandro espera que la experiencia obtenida en Londres 2012 lo ayude a lograr un sueño muy especial en Río. Sí, fui a Londres 2012, eso fue un éxito, me sentí bien, este año diferente, voy con mucha experiencia, espero tenerlas hasta la final y vamos a gozar mucho.